Recuerda que si quieres ver el encuentro de Copa Libertadores de Barcelona Deberás seguirme en mi cuenta de Instagram, la de solo fútbol que te la dejo acá O si no, el de las presentadoras que te la dejo acá Hola, para las personitas que no me conocen, yo soy Alejandra de Járraga, su presentadora del día de hoy Si estás viendo este video y no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo, prometo darle like a tu comentario Recuerda activar la campanita, ya que así sabrás cuando subimos un nuevo video No olvides seguirme en Instagram y en TikTok, te dejaré los links en la cajita de descripción Espero que disfruten mucho este video, los quiero mucho, nos veremos en una próxima ocasión Comenzamos con los saludos Josué Zambrano desde Buena Fe Azal que envió un saludo desde Salinas para Jeremy Ferchito que envió un saludo para Su Amor Ariana Alex Shontay, saludos crack Josué Palma que envió un saludo para la familia Palma Vélez desde Picoaza Henrique Aicedo, lo siento crack y saludos Maida, saludos crack Jefferson Rodríguez que nos dice que es... videos muy interesantes, gracias crack Mi gente, el resto de saludos al final del video Su cuarta derrota consecutiva, la Su-23 de la Mini-Tri cae ante su similar de Argentina Quedaron listos para el encuentro de vuelta por Copa Libertadores Barcelona y un solo objetivo, ganar en su estadio Es el mejor o el peor pagado a nivel de selecciones de Sudamérica, el sueldo que Jordi Cruyff a comparación de los demás técnicos El refuerzo más querido de Emelec, José Francisco Ceballos y sus palabras para toda la hinchada azul Confirman que Liga de Quito es el mejor equipo armado del campeonato Varios periodistas analizaron el estilo de Pablo Repeto La camaradería que se vive en la interna del equipo Barcelona celebró el cumpleaños de uno de sus nuevos jugadores Unas fueron alabadas y otras criticadas Parte de los equipos presentaron sus nuevas camisetas para esta temporada Quedó listo el once titular que saltará en la explosión azul Emelec y su noche de presentación de la plantilla La historia aún no termina Barcelona le tiene una sorpresa al soldado caído en la noche amarilla La mejor jugada de Gonzalo Plata con el Sporting de Lisboa El ecuatoriano fue el autor principal para la victoria de su equipo Explotó y contó toda la verdad Jorge Célico comentó que jugadores rechazaron de jugar Y que equipos negaron prestar a sus jugadores para la sub-23 con la mini tri Unas fueron alabadas y otras criticadas Parte de los equipos presentaron sus nuevas camisetas para esta temporada Por un lado tenemos a Sociedad Deportiva Aucas Quien presentó sus camisetas tanto la principal como la alterna Segundo a El Nacional El cuadro militar presentó su camiseta tanto principal, alterna y para Copa Sudamericana Tercero tenemos a Liga de Quito El cuadro Azucena presentó su camiseta tanto principal como alterna Y cuarta tenemos a Barcelona El cuadro amarillo presentó su camiseta tanto principal como alterna Quedó listo el once titular que saltará en la explosión azul M.L. y su noche de presentación de la plantilla A menos de dos días para el principal evento del cuadro millonario Ismael Rescalvo ya tendría definido la alineación que pondrá en su noche de presentación La cual a continuación te la mostramos Con Pedro Ortiz en el arco Brian Carabalí Leandro Vega Aníbal Ejizamón Y Romario Caicedo José Francisco Ceballos Sebastián Rodríguez Alexis Zapata Joao Rojas Robert Burbano Y Facundo Barceló La camaradería que se vive en la interna del equipo Barcelona celebró el cumpleaños de uno de sus nuevos jugadores Durante los entrenamientos del equipo Los jugadores decidieron festejar el cumpleaños de Anthony Bedoya Uno de los refuerzos que presentó la dirigencia De Abaño y con pastel incluido Sus compañeros decidieron celebrar el cumpleaños del ecuatoriano La historia aún no termina Barcelona le tiene una sorpresa al soldado caído en la noche amarilla Posterior al suceso con el hincha que fue viral en redes sociales Según el periodista Nicolás Rivera Barcelona le hará un reconocimiento a la persona que fue captada por la cámara Y desde ahí lo han llamado el soldado caído de la noche amarilla Quedaron listos para el encuentro de vuelta por Copa Libertadores Barcelona y un solo objetivo ganar en su estadio Uno de los refuerzos del equipo Bruno Piñatares Habló mediante rueda de prensa Y agradeció el apoyo de la gente Además de comentar que trabajarán duro para que este año tengan muchos éxitos La mejor jugada de Gonzalo Plata con el Sporting de Lisboa El ecuatoriano fue el autor principal para la victoria de su equipo Por el marco de la jornada 18 de la primera división de Portugal El Sporting de Lisboa consiguió un gran triunfo en condición de local Imponiéndose por la mínima diferencia ante el marítimo en el estadio José Albalade El ecuatoriano receptó un balón en el costado derecho Encaró su marca y cedió para que luego de un centro pasado El colombiano Cristian Borja consiga el único tanto del partido Con este resultado el equipo del tricolor escala al tercer lugar de la tabla de ese país Recordar que el jugador será uno de los convocados Y lo más probable es que salte como titular en condición de visitante ante Argentina Durante el primer encuentro de eliminatorias rumbo a Qatar 2022 Su cuarta derrota consecutiva La sub-23 de la mini-tri cae ante su similar de Argentina Los dirigidos por Jorge Célico sufrieron su cuarta derrota consecutiva Y ante esto registran su peor participación en torneos internacionales Con esto la tabla de posiciones quedó así Primero Argentina con 9 más 4 Segundo Colombia con 6 más 4 Tercero Chile con 6 más 2 Cuarto Venezuela con 3 menos 1 Y quinto Ecuador con 0 menos 9 El mejor o el peor pagado a nivel de selecciones de Sudamérica El sueldo de Jordi Cruyff a comparación de los demás técnicos A continuación te presentamos La lista de los estrategas y los respectivos sueldos con sus selecciones nacionales Primero Tite con la selección de Brasil El estratega gana 3,9 millones por año Segundo Ricardo Gareca con la selección de Perú El técnico gana 3,7 millones por año Tercero Reinaldo Rueda con la selección de Chile El estratega gana 3,5 millones por año Cuarto Oscar Tavares con la selección de Uruguay El técnico gana 3,2 millones por año Quinto Carlos Queiroz con la selección de Colombia El estratega gana 3 millones por año Sexto Jordi Cruyff con la selección de Ecuador El técnico gana 1,8 millones por año Séptimo Carlos Farías con la selección de Venezuela El estratega gana 900 mil por año Y octavo Lionel Scaloni con la selección de Argentina El técnico gana 500 mil por año Explotó y contó toda la verdad Jorge Célico comentó que jugadores rechazaron de jugar Y qué equipos negaron prestar a los jugadores para la Sub-23 con la Mini Tri Durante el programa deportivo al toque El estratega comentó varias razones del porqué Ecuador tuvo su peor participación en el Preolímpico A las cuales tenemos que Melec y Aucas negaron prestar a sus jugadores Además de Quique Saverio, ecuatoriano que rechazó jugar con la Mini Tri Los por MLE nos mandó una carta que yo tengo en mi poder Donde dice que los jugadores no los iban a prestar Porque los requerían para que trabajen en la pretemporada que hicieron en España El club Aucas tenía un compromiso el día 6 de febrero Si no me equivoco con Vélez Salfi Y había hecho una reducción desde su plantel Y no tenía posibilidad de prestar a Alvarado, a Richard Mina, a John Jairo Espinosa Conocen nada, hablan de Quique Saverio Yo a Quique Saverio lo tuve hace más de dos años Yo lo conozco de memoria Debo ser el único que lo conoce a Quique Saverio en el país Y escucho por todos lados Y que no lo convocó y no lo convocó El jugador no quiso venir a jugar No quiso venir a jugar El jugador estaba lesionado ante la Copa del Mundo Se molestó porque no fue convocado a pesar de estar lesionado Y el chico y su club se negaron a venir a estos microcics Confirman que Liga de Quito Es el mejor equipo armado del campeonato Varios periodistas analizaron el estilo de juego De Pablo Repeto El abogado Roberto Bonafon Comentó las virtudes que tendrá el actual equipo Para esta temporada Ante las contrataciones que ha realizado La dirigencia para este año El año pasado como jugaba Repeto Yo ahorita no puedo ver Es decir, ese partido va bien maravilloso El equipo va a ser múltiples campeones Aguante un ratito Hay que esperar a que se arme el equipo El equipo que todos tengan un mismo idioma Entonces acá tenemos que ver Cómo se van a acomodar estos jugadores Ponte que sea un suceso Martínez Borja Con Sornosa y Antonio Valencia de 8 Sea un suceso Eso no lo sabe nada El fútbol siempre tiene eso de misterioso El refuerzo más querido de Emelec José Francisco Ceballos Y sus palabras para toda la hinchada azul El ecuatoriano se ha convertido En el refuerzo más popular del equipo A lo cual espera tener un excelente año Y conseguir los objetivos propuestos por la dirigencia Cómo realizar una notable campaña en Copa Sudamericana Y salir campeón en la Liga Pro Por otro lado, el estratega Ismael Rescalvo Se refirió respecto a José Francisco Ceballos En respecto al tema de preguntas De José, es un jugador Ahí está tu trayectoria A pesar de ser un jugador con 24 años Proceso de selección Econjugador Jugador importante en la época en Liga Jugador que ya tocó en el Doha Los saludos pendientes para David Montiel que dice Saludos desde Alameda Cuando vienes a visitarnos Sinceramente no conozco a mí Ya voy a investigar en dónde es Y pues sería un gusto poder visitarlos Braulio Pilataxi desde Rionbamba Fernan Joe, gracias crack Luis Zambrano desde Ventanas Dylan Sebastián desde Carapungo Brian Olvera que envía un saludo Para Valerye Pilar desde Guayaquil Luis Castro desde Durán José Yaque o Yaque desde el suburbio Barce Pepín, gracias crack Stalin Azamad desde el Oriente Y un saludo para su novia Nayeli Miranda en Quito Mario Román, gracias crack Es un hincha de Barcelona Desde Arcapamba Rafael Freire desde San Miguel de Bolívar Quimió un saludo para su hermano Christopher Michael Suárez, gracias crack Mi gente, ha sido todo por el día de hoy Topes Eso es todo por el día de hoy Si te perdiste alguno de los videos anteriores No te olvides de mirarlos Y nos vemos en una próxima ocasión Bye I do what I want Boyfriend, no problem